Fernando Suárez El amor aguanta más Y hoy quieres Disfrúselo ¿Cómo? Es que te quieres Es tan grande Y el amor que se tiene Se quiere entregar Cuerpo, amor y alma Para conocer A quien tanto quiere amar Quiero ser El amor De tu alma El calor De tu cama Y sentir Tus caricias Y ser de ti Para amarte Hasta la eternidad Quererte Y hacerte mucho Muy feliz Que es mi mayor anhelo Por siempre Por siempre Un amor Un amor Un amor Un amor De tu alma Un amor Un amor Un amor Un amor Que es la música que me gusta Y es así que esta semana Estamos respetando todos sus gustos Y dándole el gusto a cada uno de ustedes Y eso me encanta Porque los estamos conociendo a profundidad Sus voces se van a explayar Con cosas que ustedes aman hacer Y este es el ejemplo De lo que ha pasado ahora Me encanta verte disfrutando esta canción Siendo feliz con esta canción Así que eso es lo que más me ha gustado De esta interpretación Felicidades Fernando Gracias Mayrita ¿Quién sos vos? Yo soy El Duque Yo creo que vos naciste en Bolivia Porque a Dios se le disparó el GPS Porque vos tenías que haber nacido en México hermano Gracias maestro, gracias Salió increíble Es una gota de fe De que las cosas van a levantar para nuestro equipo Y que vamos a llegar mucho más lejos de esto Todo es actitud Todo es lo que vos estás sintiendo adentro Confía en vos porque sos un animal cantando Te amo maestro Te amo Gracias maestro No te amo 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 maestro ¡Gracias!